Bueno, de hecho, vuelvo contigo ya, pero esta vez en diferido, porque a Mónica sabéis que le gusta pasear por la calle con el micrófono y con la cámara y, bueno, recoger vuestras opiniones al respecto de diferentes temas. Y, bueno, este tiempo, estos días atrás, ha habido cierto revuelo con la presencia de la Noria en la Rambla, sobre todo por parte de los vecinos de Oliveros, que se quejan de la falta de intimidad. Claro, la Noria va girando y los que van montando a Noria, pues, quinquelan, que ven todo lo que pasa dentro de las viviendas. En fin, ha habido cierta polémica y Mónica ha preguntado por ello en la calle. Vamos a ver vuestra respuesta. Esta Noria, de más de 40 metros de altura, seguirá girando durante al menos dos años. Un atractivo en la capital que está recibiendo quejas por parte de algunos vecinos. Alegan falta de privacidad y de seguridad. Pero, ¿qué opinan los almerienses sobre esta polémica? Me parece increíble cuando escuché la noticia. Me parece una estúpida, porque a nadie le molesta. Que la Noria no se debe quitar, y no se debe quitar y no esturba. Yo pienso que para una vez que nos ponen algo bonito y que hacen un servicio, de poder tener unas vistas desde arriba espectaculares. Le están dando por saco. Yo veo que es una cosa, un aliciente que tiene Almería. Es más turístico que otra cosa, y yo creo que la intimidad, la gente que se sube a la Noria no va a ponerse a mirar a los vecinos del edificio, sino a ver el paisaje. Desde ahí van a estar con un anteojo para ver si están en la casa, unos prismáticos que tienen. A mí me gusta porque mira, te pones a mirar y ves ese frente tan bonito. No me satisface, porque quería algo más. Eso no le estorba a nadie. Cabrón se puede quejar de lo que quiera, si el fundamento es que es porque la gente puede usar para robar. ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! Sí, que van a saltar, de la Noria van a saltar al balcón. Me voy a matar, te me gustó, te me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Eso de película es una idiota, es como un templo. Yo si fuese ladro, la verdad es que no, no utilizaría la Noria. Se te está gastando dinero para después robar, no sé, es muy rebuscado, es muy estúpido, diría yo. ¿Qué se ocurre en la cabeza? Qué imbecilidad más grande es que hay que ser. ¡Imbécil! Estos edificios tienen su, hasta aquí horas de la noche, tienen su guardia. Tienen su conserje, que se encarga de cerrar la puerta a cierta hora, sacar la basura. Te has ganado el puesto más indispensable. ¡Conserje! Si te acuerdas que sea por la verdad, porque no te gusta, que no pasa nada. A ver quién le gusta y a quién no. Pues a mí me gusta. Tú cállate, Rosita. Que gente, pues que todo le molesta, que se creen los reyes de Almería. Son personas que se enojan y te agreden. Y que viven en un centro muy privilegiado para ellos, porque el mío me gusta más que el suyo. El tema de la intimidad, pues yo vivo en un bajo. Y intimidad, pues ahí, por la que tú quieras tener. Quiero decir, que si quieres intimidad, pues echa las cortinas. Que no tienen intimidad, es que están todo el día en pelotas en la terraza. Que echen las cortinas, ahí ya está. Es que las echen y así no ven a nadie. Conozco a alguien que vive ahí y me dice, Melche, ningún problema. Cierro mis cortinas y tampoco es un trasiego de gente. Que me parece una tijotada de las grandes, de las grandes. Así que mejor que se queden calladitos. La gente que se sube va a mirar la rambla, no los edificios. Las persianas existen, quiero decir. Que se vayan a un cortijo y ahí estarían mejor. A ver, eso tampoco, ¿no? No estás pendiente de la ventana del vecino, sino del paisaje y de disfrutar el momento. Creo que es un poco en plan exagerado. Hay gente para todo. Los que viven aquí sabrán lo que están diciendo. A ver, sigue siendo más de lo mismo. Tendrán que buscar 40.000 cosas para justificar el que quiten ese aparato. Mira qué tontería es. Tendría que estar siempre ahí, un comando, dentro del aparatico para ver, mira, vamos a filmar el día entero. El día entero. Aquí es que protestamos por todo. ¡Protesto! Se admite. No tenemos nada y cuando hay cualquier cosa sale la gente. Pues ha quedado precioso, a mí me encantó cuando la vi. Desde arriba le da oportunidad a las personas que se montan en la noria a ver determinadas zonas preciosas que no te imaginas que están ahí. Y eso también es muy bonito. Madre mía, madre mía. Sería un poco complicado que alguien concretamente usase la noria para mirar si hay gente en casa o no. Pero si eso también tiene ahí su guardián y todas las cosas. Que se estén en sus casas, que eso no afecta a nadie. Esto en que el programa sale. Que se vayan a un cortijo y ahí estarían bajos. En este, señora. En este programa sale eso. Qué bien. Bueno, la polémica está ahí. Incluso parece ser que se van a tomar medidas como que se va a colocar algún vinilo opaco para que desde dentro de la cúpula no se pueda mirar a las ventanas. En fin. También te digo yo, hay que tener buena vista. Yo sería incapaz de ver lo que hay dentro en alguna de las viviendas. Yo sería incapaz de ver lo que hay dentro en alguna de las viviendas.